Música Hola amigos del sector turístico y el sector hotelero, el equipo del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima quiere desearles que el año 2021 sea el año del turismo, que pasen unas felices fiestas, feliz navidad y feliz año nuevo. Hola amigos de As Viajes Tour TV, mi nombre es Dani de León y yo soy parte de Click Operadora. El motivo de este video es para desearte a ti y a tu familia las mejores fiestas. Queremos que pases una bonita navidad y un próspero año nuevo, eso sin olvidar cuidarte. Así es que estas fechas decembrinas, pásatela increíble, te deseamos salud, prosperidad, éxito y mucho dinero. Y para el próximo año, muchos viajes. Así es, amigos promotores y hoteleros y agentes de viajes. Yo hago Click, solo con Click. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Michel Castillo, TAS, conocido en el medio turístico. Y bueno, el día de hoy les mandamos este pequeño video para desearles unas felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos. Cuídense mucho. No olviden usar el cubrebocas porque es muy importante que nos sigamos cuidando. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por seguir en este medio luchando contra todo y contra todos para salir adelante en este año tan atípico. Nuestros mejores deseos de parte de todo Record Vacation Guadalajara para todos ustedes. Cuídense mucho. Felices fiestas. Hola, ¿cómo están? Todos mis amigos de Michoacán, a todas nuestras agencias de viajes. La verdad quiero desearles una gran y feliz Navidad junto a sus familiares, seres queridos. Un año complicado, 2020. Pero bueno, gracias a Dios ahí lo vamos atravesando. Ya estamos en la última recta y esperando y confiando en él y en sus bendiciones que en el 2021 todos estemos llenos de salud, especialmente porque sin salud no hacemos nada, pero sobre todo de prosperidad también. Entonces, nada, agradecerles el acompañamiento y el apoyo a Asisten Michoacán, Asisten Morelia todo este año y desearles lo mejor para ustedes, para sus familias, seres queridos, amigos. Muchas bendiciones, alegría, felicidad, pero sobre todo mucho amor que está haciendo falta en este mundo, lamentablemente. Mucho amor fraterno entre todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad!